Música Que onda amigos, esto también es la vida en combi Íbamos camino a la escuela en la mañana y ya vieron lo que pasó, se desflechó Pues hay que arreglarlo, esto también es parte de tener carros viejos No nada más es la aventura y lo bonito de las combis Lo bueno es que al parecer no es nada grave Hay un tornillo que está chueco Que no sé si lo voy a poder quitar aquí Pero la idea ahorita es hacer la reparación para llegar hasta la casa Tengo, se degollaron algunos tornillos, sobre aquí se pueden ver Las puntas que por suerte pude sacarlas con la mano Y aquí están los tornillos degollados, chuecos, del impacto que dio que estaba Wanga Esto la verdad sucedió por descuido mío Porque ayer alcancé a escuchar un golpeteito en la palanca de velocidades Cuando aceleraba pero dije pues lo reviso mañana Y hoy fue cuando trono, se ha de haber salido lo que pasa muy seguido Entonces salen los tornillos de las juntas homocinéticas Este es el chueco, no creo que lo vaya a poder sacar aquí Voy a tener que esperar a la casa Pero tengo tornillos nuevos Entonces con eso vamos a agarrarlo Están bien las cuerdas parece y parece que no se dañó la junta El balero Entonces lo vamos a hacer Ya este Esto ya lo he arreglado varias veces Ya probé con el endurecedor de cuerdas Que es para que no se salieran según los tornillos Pero pues al parecer no funciona Entonces otro tip que me dieron hace poco fue que le pusiera rondanas de presión Yo creo que esto es lo que voy a hacer esta vez Ahorita no las tengo y estoy en la calle Entonces va a ser una reparación en lo que vamos a la casa Bueno el paso uno ya está Ya limpio un poquito de grasa Y ya Logré poner la imposición Con un solo tornillo Este de aquí es el que está doblado Y no lo puedo sacar Así que voy a poner los otros Cinco tornillos Y ese lo voy a dejar Pues suelto hasta la casa que lleguemos Y lo pueda yo tratar de sacar No traigo tanta herramienta Pero si es suficiente como para que lleguemos a Allá Estos son tornillos nuevos Que por suerte siempre traigo Y estos son Acá están Y estos son Los degollados Que Vean como se enchocaron con el impacto Y Se les fue la rosca Ya no falta mucho Ya Ya tengo casi todos los Tornillos Ya Al menos ya puestos Falta nada más Apretar un poco Pero pues esto es parte También de Como les decía De lo que es Tener un autovillaco De tener De vivir la vida en combi Porque Por mucho que le demos mantenimiento A esta camioneta se le da Mantenimiento Más o menos seguido Y se usa a diario Pues siempre va a haber fallas Que Que se van a presentar Por el Tiempo El desgaste La tecnología antigua Entonces Es un carro que no es nuevo Aunque tratemos de mantenerlo Funcionando Y Yo creo que eso es algo Que deberían de pensar Muchas de las personas Que se Quieren aventurar En andar en un autovillejo Que van a tener que aprender Algo de mecánica también Porque No sabes cuándo Te va a hacer falta Y ahorita Por suerte Esto es algo que Que pues que no es muy difícil Y aparte yo traigo Las refacciones aquí Traigo tornillos Traigo repuestos Pero Si no los tuviera Y no supiera que hacer Pues tendría que pagar Por lo menos ahorita Unos 700 pesos 800 de una grúa Y después Llevarla al mecánico Que por lo menos Una revisada Pues si te va a pagar Unos 300 pesos El tiempo que se tarda En ir a buscar los tornillos Entonces Yo espero que En 40 minutos Estamos Andando de nuevo Y ya le tocará En la casa Una revisión Más a fondo Un ruido De los carros Para Pues para prevenir Ahorita voy a revisar También el otro lado Este lado ya casi está Y voy a revisar Que los demás No estén de fuera Porque si no pueden salir Lo mismo Se revisaron Al mismo tiempo Así que Ahorita checamos Y pues por lo visto El endurecedor De cuerdas Que compramos No sirve Vamos a tener que Usar otra estrategia Porque esto De las flechas Salidas Es un problema Bueno pues ya acabamos Nos tardamos Alrededor de unos 20 25 minutos Ya Ni modo Este video No estaba preparado Pero pues se dio Y pues espero Que les sirva Entre los tips Que les voy a dar Lo que utilizamos Para reparar esto Fue Siempre traiganse Una ropa vieja Ahí Guardada En la combi Para que Hagan talacha Una ropa vieja Utilice Una llave Allen Esta llave Allen No se de que medida es Pero Pueden checarla Con los tornillos De sus flechas Utilice unas piezas De presión Siempre traer Tornillos de repuesto Creo que fue Todo lo que utilizamos Trapos viejos Un poco de Limpiador de carburador Que siempre trae Porque Nunca esta de mas Darle una Limpiadita A las cosas Antes de ponerlas Y pues vamos a hacer La reparación A la casa Y ahorita Por lo menos Ya debe funcionar Vamos a ver Si rueda Pues vamos a ver Si funciona Si camina Con esto Debo llegar Hasta la casa Siente lo que mal Vamonos Rueda Pues ya quedo amigos Vamos a la casa Dos tornillos No me gustaron Como quedaron Pero ahorita Vamos a reparar eso Gracias por acompañarnos En estos videos Improvisados Si tienen algún tip Para que no suceda esto Pues adelante Yo no soy un mecánico Soy mecánico Ni siquiera Amateur Yo He aprendido Con los años A reparar estos carros Porque desde que nací Tenemos combis En la casa Pero siempre hacen falta tips De personas expertas Muchas gracias Por vernos Suscríbanse Y vamos a seguir Haciendo la vida en combi Estos números Que tienen los carros viejos Tienen sus desventajas Pero tienen muchas más ventajas También Y muchas gracias Al cuate de los tacos Que me ayudó a empujar En la mañana Que nos quedamos atravesados A media calle Y entre mi mujer Y el señor de los tacos Le empujaron Gracias